Hoy como en casa, pero no en la mía, en la de Rafa, aquí en Lepe, que tiene un restaurante precioso, super mega rústico. Y bueno, nos encanta estar aquí por muchas razones, porque además de él, es un gran profesional. Yo lo conocí hace ya un tiempo, representando sus mejores jamones de jabugo auténtico, además ecológico, y es todo una maravilla. Y este restaurante donde nos encontramos, que él mismo ha creado, así que es una persona muy creativa. Y vamos a saludar y agradecerle también la atención que ha tenido con nosotros a Rafael Limón Sánchez. Buenos días, buenas tardes ya, Rafael. Hola, buenas tardes. Pues mira, aquí andamos liados con el restaurante, con nuestros jamones, con nuestras comidas y nuestro lío. Bueno, aquí fíjate qué decorado que tenemos tan bonito, que define pues esta profesión, que me imagino que son muchos los años. Y además tú vives en un sitio donde ahí se crían de maravilla estos cerditos. Sí, ahí tenemos lo que son las dehesas, tenemos unos cochinos totalmente de bellota, o sea, salen unos buenos jamones de bellota. Y a eso nos dedicamos, al tema del cerdo ibérico, y esto es una cosa secundaria, al tema de la restauración, que lo tenemos enfocado más al cerdo ibérico y a las carnes ibéricas. Como que estos de aquí se dan unos atracones de bellota, que no vean, ¿no? ¿Cuántos kilos de bellota? Bueno, estos no comen mucho, porque están ahí en la pared tan fíos, pero los que están en el campo sí comen bastante bellota. Sí, las matanzas se hacen sobre 13 o 14 arrobas. ¿Cómo se hace el jamón de jabú? A ver, el jamón, pues lo primero es la crianza del cochino, del cerdo, hasta que tiene las 12 o 14 arrobas, después se lleva a mataderos, se sacrifica y después a curar los jamones y las carnes se pueden consumir inmediatamente. Hace lo que son los embutidos, las cañas de lomo y los jamones y las paletas, los jamones que espera sobre de dos años a tres, las paletas año, año y medio, y el embutido, pues poco tiempo, en un par de meses están curaditos. Las cañas de lomo un poquito más, dos o tres o cuatro meses, y así es el ciclo del tema del cerdo ibérico. Cuando lo llamamos ecológico, ¿a qué se llama jamón ecológico de jamón? A ver, tema ecológico es cuando el cochino es totalmente natural, o sea, cuando no ha comido pienso con productos químicos, ni ha comido, o sea, se ha criado en el campo, suerto, ha comido bellota ecológica, porque hay bellota que no es ecológica, porque si sulfata, por ejemplo, la encina, por los bichos, por una enfermedad, por lo que sea, pues ya esa encina no es ecológica, tiene que ser totalmente ecológica, y la encina, desde que nace, tiene también que ser ecológica, para que la bellota sea ecológica, para que el cerdo sea ecológico. Y después, el tema de la elaboración del jamón, pues también ecológico totalmente, es una maquillaje basada y secadero natural. La verdad es que está muy en auge hoy por hoy todos los productos ecológicos, y si hablamos del jamón, pues por supuesto mucho mejor un jamón ecológico que haya comido, esté animado, todas las cosas naturales del campo, sin sulfato ni nada, que luego no lo vaya a transmitir, y esto es muy importante, hoy por hoy cada vez lo miramos. Hombre, eso hay que valorarlo, ¿no?, porque el producto ecológico es totalmente diferente a los productos que tenemos hoy en el mercado, que son muchos productos químicos, y muchos productos que no son naturales, al ser ecológico, pues tiene muchas ventajas, aparte se valora mucho más, lleva su certificado de ecológico, en fin, que es mucho mejor, no tiene nada que ver con un producto que no sea ecológico. Y bueno, y este es el resultado que vemos aquí, que vemos a Rafa, que bien se te da a ti esto de tocar el violín, ¿eh?, se te da muy en corta de jamón, y hemos visto este jamón, que me gustaría que me lo definiera, porque esos tonos dorados que hemos visto en lo que es la envoltura, el tocino, ¿no?, un tono dorado precioso, ¿no?, que no, vamos, no todos los jamones son iguales, y ahí lo vemos, ¿no?, ahí está la diferencia. Y eso, el tema ese, como la grasita, como transparente, eso lo hace la bellota, la bellota, el cochino que no es de bellota, no sale la grasita tan transparente y tan brillante como la del cochino de bellota. Y también hay que destacar tu restaurante, porque hay cosas muy simpáticas y es que una cosa que tampoco he visto nunca, y es que se haga una matanza en directo en un restaurante y se va a hacer, o sea, próximamente, dentro de poquito, lo tienes todo preparado, si se escucha algún ruido de fondo, es porque están preparando la brasa, justamente que se inaugurará con esa matanza, ¿no? Sí, estamos reformando lo que es la brasa, estamos haciendo como una barbacoa más grande, pues se nos había quedado pequeña la que había antes, y lo vamos a inaugurar para el sábado que viene, y para inaugurarla vamos a traer un cochino, sacrificarlo a hacer una matanza en directo, y la vamos a hacer aquí para regalárselo a los clientes. Exactamente, vamos a invitar a los clientes del restaurante y nos vamos a comer cochino aquí enterito, que de los cochinos hasta los andares, ¿no? Hasta rabo nos vamos a comer, no va a quedar nada, seguro que no queda nada. Ahora es la época de la matanza. Sí, ahora estamos de matanza, ahora es la época de matanza. Tú la has visto muchísima, ¿no? Cuéntanos un poquito, para tener referencia, cómo se prepara, nos la resumes un poquito, ¿cómo sería una matanza? Pues el tema de la matanza, pues, es sacrificar cochino y despiezarlo, y lo que te he comentado, lo primero es abrir el cochino en caná, el cerdo en caná, y se sacan las tripas, y ya a raíz de ahí, pues se va descuartizando. ¿Y el choricito que tenía ahí colgado y todos estos productos? Exactamente. Bueno, aquí para mí, realmente estamos disfrutando, pero además es la especialidad, ¿no?, de la casa. Aquí lo que es la especialidad de este restaurante es precisamente las carnes a la brasa. El cerdo ibérico y las carnes a la brasa, sí. Este proyecto lo abriste, es más nuevo que tu profesión, de lo que son las carnes, y fue como un hobby, ¿no?, de decir, bueno, voy a tener también mi restaurante, para poder ofrecer a mis clientes, pues, los productos que tengo, ¿no? Sí, con el tema de los jamones llevamos toda la vida, esto es de los antepasados, y ahora con el tema del restaurante llevamos cinco años, ¿vale?, para probar y a degustar nuestros productos. Porque fíjate que en un sitio de costa, ¿no?, siempre pensamos, hemos escuchado mucho hablar, por ejemplo, pues de la gamba blanca de huerva, ¿no?, que es también un tópico, ¿no?, pero sí que, por ejemplo, estamos en Huelva y el jabugo, compiten por igual, ¿no?, la gamba que la carne aquí en esta tierra. Sí, son los productos estrellas de aquí de Huelva, la gamba blanca de huerva y el jamón ibérico de bellota. Es que es un tópico, ¿no?, es que en cualquier sitio, ¿no?, tú hablas de jamón de jabugo, y lo vemos en la feria, en todos los sitios de jamón de jabugo, ¿no?, por eso te digo que es que compiten a la vez, ¿no?, a la paz, ¿no?, la gamba con el jabugo, ¿no? Sí, lo que pasa es que el tema de jamón, pues se está ampliando más que el de la gamba, la gamba está la cosa más reducida y el tema de jamón, pues ya se está exportando incluso a China y se está exportando a todo el mundo. No lo han conseguido copiar, que lo han intentado, ¿eh?, los chinos lo han intentado, pero sin éxito, ¿eh? Yo creo que eso es imposible copiarlo, eso copiará muchas cosas, pero eso no se atreverá, eso no puede ir con nosotros, ¿no?, seguro que no. Creo que nos tomamos este vinito y este jamón que has preparado aquí con tanto cariño, y que se nota, ¿eh?, con el cariño que has preparado, y nos vamos a visitar un poquito la dehesa, ¿te parece, Rafa? Venga, pues brindamos, porque tengas mucho éxito con tu negocio y tu producto, que se difunda a todo el mundo entero, que me imagino que tenéis exportación. Estamos mandando, estamos mandando mucho para el extranjero, para Italia, para Alemania, estamos mandando bastante para el extranjero. Como lo habías prometido, Rafa, aquí estamos en plena dehesa, ¿no, Rafa? Pues mira, aquí tenemos los animales, los cerdos ibéricos, ves que son todos pelones, aquí están comiendo bellota, y pues de aquí donde sale el primer ciclo, los cochinos, y después de aquí pues sacamos nuestros jamones y nuestras carnes para los restaurantes y para los particulares. Bueno, que bien se nos pasa, lo vemos corretear aquí en la dehesa, libremente, y eso es lo que hace luego, porque tenga esa calidad el cerdo de jabugo, ¿no? Vemos, mira cómo corre, que es una delicia. Claro, eso es lo natural, que se críen los cochinos aquí sueltos, libres, todo natural, que comen hierba natural, que comen la bellota todo natural. Y hay algunos que pesan ya 200 kilos. Estos están en las 14 arrobas, en las 14 arrobas están. Estos están ya, en esta semana ya salen para el metadero. O sea, a ti borreito, de bellota todo, y delicioso, vamos, que dan ganas de morderlo ahora mismo. Sí, exactamente. Bueno, Rafa, muchísimas gracias, misión cumplida, misión cumplida, hemos cumplido esta misión aquí en Huelva, de subir a jabugo, de ver cómo los cochinos se crían realmente en la dehesa de esta tierra tan bonita, y estamos aquí en Andalucía, que hay que destacar que tenemos una tierra preciosa y que la queremos con locura, y por eso estamos aquí, para fomentar lo que es nuestra tierra y todas nuestras costumbres, de verdad que son lo nuestro, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, de aquí, Rafa, ¿nos vamos al secadero? Sí, ahora nos vamos a ir al secadero, que está ahí en Villanueva de los Castillejos, y vamos a ver los jamones y los salchichones, los chorizos y los lomos, que están allí. Vamos a continuar con todo el proceso, que ahora nos queda el secadero. Bueno, sabor ecológico de jabugo, aquí estamos en el secadero, vamos a ver también cómo se calan, para ver cómo están, ¿no, Rafa? ¿Cómo se hace esto? Bueno, estamos aquí en el secadero, donde vemos todos los jamones, aquí aturándose. Aquí tenemos los jamoncitos, de los cochinos que hemos visto antes, aquí en un secadero natural, ¿sabes? Te los voy a calar para que tú huelas el aroma de jamón, huélelo. Esto tiene un aroma espectacular, que todavía a estos jamones les falta un poquito de curación, les faltan tres o cuatro meses de curación, ¿sabes? Y aquí estamos, siendo el ciclo completo, desde el campo al secadero y después al restaurante. Bueno, Rafa, cuéntame cómo es el servicio que tenés a domicilio en todo sitio, en todo lugar, en toda España. Nosotros somos prácticamente los pioneros del servicio a domicilio a toda España. Llevamos 20 años sirviendo a particulares y a restaurantes, a empresas, el tema del servicio a domicilio por toda España y parte del extranjero. ¿Y cómo se conectó con nosotros? Pues a través de la página web, que es ecojabugo.com, o a través del 639-173022, o por la página web. Pues la verdad es que estamos encantados, yo creo que hemos hecho todo el recorrido, desde cómo se crían los cochinos, cómo se seca, y también hemos aprendido a comerlo ahí en tu casa. Bueno, pues estupendo, hemos estado haciendo con Rafa, que ha sido nuestro guía, para conocer más de cerca estos jamones aquí en esta tierra de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Rafa, de la dehesa a la mesa, ¿no? De la dehesa a la mesa, ese es el dicho. Aquí tenemos para degustar las carnes ibéricas de nuestros animales. La verdad es que vemos que es la hora de la comida, que es tu restaurante con gran éxito, que se llena día a día, o sea, que tú tienes un servicio, tienes también de cena, almuerzo y cena. Sí, tenemos los fines de semana, que está más enfocado a la carta, y después entre semana, pues también damos unos menús para el tema de los trabajadores y demás, para que sea un poquito más asequible, y nada, enfocado al tema de la carne ibérica y nuestros jamones y demás. Como en casa, pero yo en casa no hago estas barbacoitas tan buenas, ¿eh? Con estos productos, esto en casa no, ¿eh? Ahora, los menús que tenéis, por ejemplo, tenéis una gran variedad de menús cada día, de ahí un menú diferente, con un precio muy económico, porque vienen gente a trabajar y comen bien, y bueno, pues comida sana, como estamos viendo. Aquí estamos dando unos menús, que son un par tema de los trabajadores, que son ocho euritos nada más, tiene primer plato, segundo plato, postre y bebida, ¿sabes? Con el completito, nada más que le cuesta ocho euros, y después, pues el tema de las carnes a la brasa, o sea, como estamos viendo, estas son las carnes a la brasa, pues son carnes espectaculares, carnes de cerdo de bellota, nuestro propio, y la verdad es que sale muy rico. Vamos a por ello.